Nació inicialmente como una cosa muy pequeñita, como nacen prácticamente todas las cosas. Se agruparon un conjunto de médicos que trabajaban en las primeras unidades que existían con el fin de mejorar su formación y con el fin de consolidar las unidades de cuidados intensivos que en ese momento existían, que eran pocas, en 1971. ¿Cuándo está en fotos, no? Pues esto era de cuando yo era mil tres. Está muy joven aquí, con gafas. Me he mejorado con los años. Y una junta de decisión. Teníamos la ilusión del que empieza una tarea apasionante. ¿Y ya se ha ido a los viejos? Médico intensivista es un especialista hospitalario, predominantemente hospitalario, que se dedica a asegurar que todos los pacientes graves que acuden a ese hospital tienen acceso a una medicina, a una asistencia de calidad. Tanto si se trata de un poli traumatizado, como si se trata de un infarto, como si se trata de un asmático, o como si se trata de un enfermo que tiene fallos simultáneos de varios órganos o sistemas, en los que hay que atender a todos los fallos a la vez, de una manera equilibrada, ordenada, ordenando prioridades y de una manera eficiente, es decir, sostenible, para poder seguir haciéndolo muchos años sin que se quiebre el sistema. El elemento más significativo de nuestra especialidad son las personas que, en las unidades de cuidados intensivos, hemos dedicado nuestra vida a la patología del paciente crítico. Son personas con una capacidad de entrega, con una voluntad de mejorar en el día a día, que han hecho que se organicen en torno a grupos de trabajo dentro de nuestra sociedad y que esos grupos de trabajo sean el verdadero motor científico de nuestra sociedad, generando publicaciones que salen en las revistas, tanto nacionales como internacionales, de nuestra especialidad, comunicando sus conocimientos en los congresos a todos sus compañeros. Llegar a 50 años de actividad en Semiciuc significa un éxito, y yo creo, en primer lugar, para la población. Después también para consolidar este modelo de atención y que sea reconocido por todo el mundo. Nosotros creamos la Semiciuc en base a una especialidad que tiene más de 50 años. Una especialidad que ahora mismo se está consolidando en todos los países del mundo. Y esto ha sido un trabajo conjunto de los intensivistas, enfermería del paciente crítico y otros profesionales de los hospitales. Y que mucha de esta consolidación viene del modelo español, de la formación que se ha seguido, de las competencias que nosotros aquí pedimos pedimos a nuestros profesionales que tengan. Y este modelo, que se ha visto útil para tratar mejor al paciente crítico, se está extendiendo. Siempre fui optimista acerca de cómo iba a evolucionar la sociedad y de qué íbamos a salir adelante. Y, de hecho, no nos hemos equivocado. Creo que cada vez la sociedad ha evolucionado mejor y estamos en una situación más confortable y, desde luego, científicamente, a un gran nivel. La Semiciuc yo creo que fue esencial para la evolución de la medicina moderna española. El futuro de los hospitales pasa porque cada vez haya más camas de intensivos y menos camas de otras especialidades. La Semiciuc tiene un futuro muy bueno, yo diría impresionante. La Semiciuc tiene un futuro muy bueno, yo diría impresionante.